Aló, aló, aló Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejarte de mí Nada más que hablar Contigo yo perdí Que tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Arréjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar